Y nuevamente, para ti, Banda Lidio, sí que sí Y nuevamente, para ti, Banda Lidio A caballito de palo Paquetá, 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 paquetá A caballito de palo, a caballito de palo Madre, ya me dio un palo, y palo me dio un palito Mire como me he quedado, montado en el caballito Paquetá, 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 paquetá A caballito de palo, a caballito de palo Paquetá, 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 paquetá A caballito de palo, a caballito de palo No quiero un carro ni un carrito, yo lo que quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Y así lo bailan, y así lo mueven, así lo gozan ¡Banda alivio! 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 ¡Mario González! ¡Mario González! ¡Salemos! ¡Mario González! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!